¡Aleluya! 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 Y para eso hay que preparar nuestro pesebre, ese pesebre que está en nuestros corazones, ese pesebre para que nazca el Señor. El Adviento es el momento oportuno para que tú y yo preparemos la murada del Señor que es nuestro corazón. Ese corazón que quizás está lleno con tanta rutina, pero que el Señor quiere que salgamos a la rutina para que Él pueda permanecer en nosotros. Que este Adviento nos ayude a que tú y yo recibamos al Señor con alegría en nuestras vidas. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!